El condado de Riverside hoy tomó acciones para aumentar los esfuerzos y agilizar recursos para los residentes del Parque de Casas Móviles de Oasis. Marcos Revuelta trabajó previamente en esta historia. Leticia y muchos de sus vecinos del Parque de Casas Móviles de Oasis hoy recibieron botellas de agua para sobrellevar los próximos días. Me va a ayudar para dárselo a mis niños. Como ahorita está bien cara el agua, pues hay que aprovechar. Desde julio, los residentes fueron notificados por los manejadores del lugar que no usaron el agua que sale de los sistemas del parque bajo ninguna circunstancia. La semana pasada, los residentes expresaron su frustración al supervisor Manuel Pérez que los encargados del lugar solo les estaban brindando un galón de agua por persona por día. Esta mañana, el supervisor Manuel Pérez manifestó durante la junta del condado que eso es difícil. E informó que los residentes del lugar están frustrados y buscan resultados ahora. Los representantes del condado votaron a favor en aprobar una medida que refuerza el compromiso del condado en tomar acción y continuar dando apoyo con recursos a los vecinos de Oasis. Este problema del agua, de que no hay suficiente agua, que se necesita más esfuerzos, es algo que los residentes han estado diciendo ya de hace varios meses. Omar Gaselum, del Consejo de Liderazgo, una organización que ha abogado por los residentes de Oasis, dice que espera que la iniciativa también incluya más juntas con la comunidad para que estén al tanto de los planes. Así es, entonces, gracias a esta declaración, ahora se supone que va a haber más esfuerzos de parte del condado para responder a esta situación. Mientras tanto, el congresista Raúl Ruiz hoy también envió una carta a la agencia ambiental para que les exija a los dueños del parque que proporcionen más de un galón de agua por día por persona. Vecinas como Leticia dicen están agradecidas con la ayuda, pero esperan ver resultados pronto. Pues que mejoren aquí el agua. En Termal, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.